¿Qué es lo que tiene que ver con la emergencia o la atención inmediata? Todo aquello que tiene que ver con la emergencia o la atención inmediata está previsto en estos lugares. Así que nosotros las esperamos con ansias, en realidad sería muy útil en el listo tener más de una, pero bueno, por ahora vamos a contar con una y mediante, en el transcurso de este año, podríamos pensar en abrir una segunda unidad de pronta atención que tiene una lógica de trabajo distinta a la que tiene nuestros centros de salud y nuestras unidades de salud. Esto es una atención inmediata continua y las emergencias se canalizan a través de la Dirección de Emergencias Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires, por lo cual la derivación del paciente sale al lugar que corresponde en cualquier ámbito de la provincia, no solamente en el distrito. Y desde que trae esta gestión hemos aumentado los servicios de salud en áreas que antes estaban totalmente cerradas, como por ejemplo, es el área de coberturas de vacunación como nunca ha habido en la historia. Entonces me parece que tenemos que pensar que no podemos seguir siendo tan conservadores de no estar abiertos a cambios en las modalidades de atención. Yo sé que cuando uno habla de cambios genera resquemor porque la gente tiene incertidumbre de los cambios. Yo creo que hay que estar abiertos a cambios en la modalidad cuando se mejora el servicio. Entonces, no es lo mismo tener una guardia de solo atención de emergencias, por más que esté 24 horas, a que yo te diga, vamos a tener una oferta a lo mejor de atención inmediata de 12 o 14 horas en un lugar que hoy eso no existe.